Todavía no saben cómo voy a cantar. Eso me ha hecho tampoco. Si me tenía... ¡Aplausos! Si queremos... Les voy a decir una cosa. Si creen que a mí me pasó algo que tiene que ver con esta canción... Están muy equivocados. Yo he sido un simple transmisor de ideas del autor. Y la verdad... Eh... Bueno... Un poco... Sí. Un poco así. Pero... Mejor para cantarnos otro día, ¿no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! De otro cuerpo... ¿Por qué saltaste hacia el abismo? De otros besos... Si me tenías... Cada mañana en el reflejo de mis sueños. Si me tenías... ¿Por qué cambiaste nuestro amor... Por un antojo... Y desnudaste tu poder... Ante otros ojos... Si me tenías... Si me tenías... ¿Por qué perdiste el equilibrio... Y te alejaste de mi vida? ¡Fino! Fíjense que lo que realmente me duele de esta canción es la encada y la levantada Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Y quisiera verte una vez más Para decirte que un mundo todavía No tiene caso si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paradiso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería que me obligase a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Y quisiera verte una vez más Para decirte que un mundo todavía No te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu canción No te extraño cuando canto tu canción Y tu Quisiera verte una vez más Ay, para decirte Que un mundo da vida No tiene caso Si me tenia No tiene caso